Mañana viernes 20 de julio tendrá lugar un espectáculo del programa de actuaciones para este verano organizado por la Biblioplaya Titiretera. En esta ocasión, Totó el Payaso pondrá en escena a las 7 de la tarde su espectáculo a la circonecta en las inmediaciones de la caseta del Muelle de Arinaga. La compañía de títeres Tirititrán fue la encargada de animar al público infantil en la actuación organizada la pasada semana. La Biblioplaya es una actividad perteneciente a la red de bibliotecas municipales de Agüímez, dependiente de la Consejalía de Cultura. que este año cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura del Cabildo Gran Canaria. Este servicio permanecerá abierto hasta el 27 de julio, de lunes a viernes, en horario de 4 y media a 8 y media de la tarde. La Biblioplaya ofrece para este verano actividades de dinamización y ludoteca, servicios de préstamo de libros y las actuaciones para los más pequeños y pequeñas de la casa.